Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos. Esto es Radio INAH, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es José Ángel Domínguez, me da muchísimo gusto saludarlo y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con la presencia de Yesenia Peña, de Lilia Hernández y Mauricio Ávila y me es muy grato de verdad dirigirme a ustedes para hablar del tema Las Cocinas Tradicionales como Patrimonio. Gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento y por compartirlo con todos nosotros. Gracias, Yesenia. Al contrario, muchísimas gracias. Tengan todos y todas. Lilia, un placer saludarte. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mauricio, encantado de verte. Muchas gracias, un gusto, buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta sería para los tres para hacer esta charla. ¿Qué son las cocinas tradicionales? Para ponernos en perspectiva, ¿cuáles son los elementos que definen a una cocina tradicional? ¿Quién quisiera arrancar? Mi querida Yesenia, ¿te parece? Claro que sí, tendríamos que partir, José Ángel, justo de que la cultura se considera una manera de entender y comprender el mundo, ¿no? Las relaciones, el entorno, la comunidad. Y esto genera un fundamento común en las personas, genera lazos, genera procesos identitarios. Y bueno, dentro de esta gran inmensidad de relaciones, se encuentran una serie de expresiones múltiples que suelen caracterizar a los conjuntos culturales y sociales. A través de muchas manifestaciones, lengua, vestimenta, música, por supuesto, formas de organización, formas políticas, formas de curar y formas de alimentarse. Y ahí es donde partimos. Esta compleja relación cobra valor para las comunidades al interior y también, pues, forma parte de su bagaje, forma parte de su acervo y de su vida colectiva. Todos estos elementos, de alguna u otra manera, han sido de gran interés, tanto para instancias internacionales como para los gobiernos de los diferentes países. Y de ahí que se retoman algunos conjuntos de estas expresiones y bienes materiales, espirituales y simbólicos creados por cada cultura y sociedad a lo largo de su historia para ir posesionando justo lo que vamos a llamar que es una tradición dentro de lo que se come, lo que se bebe y, en ese sentido, cómo se seleccionan algunas cosas para patrimonializar. Y es de gran interés antropológico esta realidad de cómo y con qué elementos podemos posicionar lo que llamamos cocina tradicional. Desde la forma de hacer, de ser, de reproducir, de tener ancestralidad, de tener un conjunto de tecnologías y técnicas, pero sobre todo de la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, del que precisamente va a obtener una serie de recursos para poderlos reproducir y que van a quedar en la memoria de las gentes que habitan en ese territorio y también va a generar procesos de relación con su lengua y con su identidad para poderlos transmitir generacionalmente. Ya, digamos que para abrir boca y empezar a poner las cosas en contexto y en perspectiva. Mauricio Ávila, yo sé que tú estudiaste gastronomía y lo demás. ¿Qué añadirías a lo que nos ha dicho Yesenia para empezar con esta conversación? Bueno, cocina tradicional, nosotros hemos, se ha estudiado mucho qué es y sobre todo siempre se les ha preguntado a las cocineras tradicionales, ellos cómo ven o para ellas qué es cocina tradicional, que es muy importante, que también es de donde se debe partir, cómo es que ellas definen su cocina tradicional y siempre ellas siempre dicen lo mismo en este sentido, o sea, siempre se remiten a lo mismo y ellas sobre todo dicen que es pues la comida que ellas conocen, la comida que se hace con los ingredientes y con las cosas que son de su región y pues de las maneras que siempre las han hecho con sus utensilios y con sus, no lo llaman técnicas, sí, pero sí con los procesos que siempre se han acostumbrado. Entonces... La que hacían sus abuelitos y abuelitas. Exactamente, y es la que conoce todo mundo ahí y que se hace con los elementos de la zona. Entonces, eso es algo importante. Entonces, son todas estas comidas de uso cotidiano, pero también festivo y ritual, pues que se hacen con todos los elementos y con las técnicas y con los utensilios de la región, de la comunidad, y también con aquellos que se han sumado a través de su contexto histórico, ¿no? Porque muchos fueron llegando en otros momentos, pero ya son parte de esas cocinas. Y también algo que es importante es que estas comidas son reconocidas como tales por la propia comunidad. O sea, la misma comunidad las reconoce como su cocina tradicional. Entonces, eso es importante, ¿no? Para poder definir cuáles son estas cocinas. Claro. Lili, ¿algún otro elemento que hubiera ahí o que se nos hubiera escapado para la definición de la cocina tradicional? ¿Qué dirías? Pues más bien quisiera redondear lo que tanto Yesenia y Mauricio han comentado. Cuando estamos hablando de cocinas, estamos hablando de un conjunto de representaciones y prácticas que las personas tienen con respecto a la alimentación y que va a variar, ¿no? Según la región, según su historia del grupo, su cultura, va a variar. Entonces, cuando estamos hablando de tradicional, justo lo que le da el sentido de tradicional es que las personas vinculan esas formas de ver, entender, producir, consumir los alimentos a una forma de conocimiento heredada de generación en generación y que asumen como propia. Y que justo esto de tradicional tiene que ver, como lo comentaron, con el reconocimiento que la comunidad, que el grupo le da a esta forma de hacer, esta forma de que es propia, de que aprendí, de que es un conocimiento de la naturaleza en relación a dónde viven las personas, que es toda una herencia histórica y que la asumen como propia. Porque eso también tiene que ver mucho con la identidad. Y entonces es desde cómo lo entienden, cómo entienden lo que es alimento, cómo lo producen, cómo lo obtienen, cómo lo procesan, qué usan, cómo lo sirven y en qué contextos. Nada más que ya rebondear. Pero no es lo mismo entonces, Yesenia, la cocina tradicional que la cocina típica. ¿Habría diferencias entre estos términos? Claro que sí, porque no toda cocina típica es tradicional. Se pueden elaborar platillos y bebidas específicas para ciertos momentos o ciertas situaciones o contextos. Sin embargo, pues ahí hemos platicado muchas veces de qué sería algo típico para la gente. Si estamos partiendo de que lo tradicional tiene algunos elementos como la ancestralidad, el origen, la identidad, la colectividad en que se da la comensalidad, pues en lo típico estamos hablando de que es algo representativo de un lugar y no necesariamente es tradicional. Es algo peculiar, es algo que incluso se vuelve muchas veces en una imagen al exterior incluso de nuestro país y de la región donde estamos viviendo. Un ejemplo típico, lo hemos platicado muchas veces, pues puede ser el Chile en hogada, que precisamente el Chile en hogada se desarrolla en un momento histórico específico y se ha vuelto típico. O sea, la gente del mundo cuando voltea a ver a México dice tequila, chile en hogada, tlacoyos, gorditas, y que varios incluso de estos alimentos que se han vuelto típicos, algunos se han popularizado y masificado, ¿no? Y bueno, en ese sentido están muchos de estos recursos alimenticios y platillos y bebidas específicas al alcance de todos. No todo recurso típico está al alcance económico de todos, por ejemplo. Y no todos los ingredientes tradicionales también están al alcance de todos como para hacer platillos, bebidas y otros elementos a lo largo de un ciclo, por ejemplo, ¿no? Llámese día de muertos, llámese presentación de petición para lluvias, etcétera. Pero en ese sentido, Mauricio, siendo México un país tan grande, tan diverso, deberíamos hablar entonces de muchas comidas tradicionales o de una comida tradicional mexicana. ¿Cuál es tu punto de vista? No, realmente se debe de hablar más que de cocina tradicional, es que son cocinas, porque son muchas cocinas. México es un país gigantesco, pero aparte es lo que conocemos hoy en día, o sea, realmente toda la cultura de toda esta cocina tradicional viene desde hace milenios, es una cocina milenaria y en otros momentos también tuvo otras extensiones el país, ¿no? Desde épocas prehispánicas y luego durante el virreinato, bueno, pues era otra dimensión, incluso cuando México se independiza tenía casi cinco millones. entonces es tan grande y son tantos ecosistemas y tantas culturas que ya había aquí, pero también todas las que llegaron que no es una cocina, sino realmente son cocinas y la cocina en México precisamente se divide por regiones, no tanto por estados, porque a lo mejor un estado puede tener, pertenecer a varias regiones y cada región tiene ciertas características, entonces más bien se debería de hablar de cocinas en México, ¿no? De las cocinas tradicionales que van a tener diferentes características porque somos tan extensos que hay muchas, hay muchas variantes. Claro, desde luego, Mauricio, y siendo México este país hermoso, diverso, parece inabarcable muchas veces, podemos pensar que estos grupos, los grupos de pobladores originarios, por ejemplo, podrían tener su cocina, la cocina tradicional de algunos grupos indígenas, Lilia, pero no solamente ellos, ¿o sí? Exacto, no, justo por esta riqueza que tenemos cuando hablamos, además hay que distinguir cuando estamos hablando cocina tradicional de comida tradicional, antes de ir a lo que estás preguntando, José Ángel, porque hablar de cocinas tradicionales es justo de todo esto que tanto Yesenia, Mauricio y hemos estado comentando y cuando hablamos de comida generalmente, porque los ponemos como sinónimos cocina de comida, comida ya estamos hablando que es en específico lo que se va a consumir ya preparado con las características que tenga, entonces también quisiera hacer esa acotación. Ahora bien, esto que comentas de los grupos indígenas, sí hay muchas cocinas tradicionales que no todas son indígenas y no todas por lo tanto tienen una continuidad histórica, justo México es un gran ejemplo de que las cocinas en general, no necesariamente tradicionales, que vemos en este país, podemos encontrar algunas que tienen más relación con su entorno ecológico, otras que muestran claramente el sincretismo que se pudo haber dado desde elementos prehispánicos como la influencia española, árabe, filipina, china y de muchos otros países, francesa, alemana, que se pueden mostrar en nuestro país, entonces México tiene esa complejidad y a la vez esa riqueza y cuando hablamos de cocinas tradicionales indígenas con el apelativo indígena, solemos estar hablando de cómo ciertos grupos, ciertas poblaciones que se asumen como indígenas manifiestan estas cocinas que asumen como tradicionales, que eso no quiere decir, insisto, que haya una continuidad de lo prehispánico, eso también es importante considerar porque solemos ponerlo como sinónimo indígena de prehispánico y hay que tomar en cuenta que ya pasó todo un proceso histórico, que ya hubo muchos contactos, que además estamos en otro momento que en la actualidad donde también los grupos y las comunidades indígenas tienen una interacción muy variada, muy diversa con lo que estamos viviendo hoy día. Claro, pero en ese sentido Yesenia, por ejemplo, un ejemplo, el de las tortillas, por ejemplo, la tortilla mexicana pues tiene un origen prehispánico y se utiliza en las cocinas tradicionales y en las cocinas típicas y en la cocina cotidiana, en la comida cotidiana de todos los mexicanos, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Claro que sí, es justo desde donde estamos nosotros posicionados. Por ejemplo, si queremos posicionarnos en tradiciones alimentarias y culinarias, podríamos dividir en dos grandes tradiciones, la tradición mesoamericana cuya matriz está viva y vigente, principalmente sus herencias en comunidades indígenas, ¿no? Algunos elementos no es un traslado directo como bien lo menciona la doctora Lilia y por otro lado pues todas estas tradiciones nómadas y seminómadas de de Aridoamérica, ¿no? Entonces, si pensamos en tradiciones vamos a encontrar matriz, matriz, ¿no? Por eso no es extraño que todo lo que se nombra como Mesoamérica compartamos ciertos rasgos, ¿no? Uno de los rasgos e incluso que trasciende fronteras por las formas de migración y comunicación incluso de los propios nómadas y seminómadas en aquellas épocas, ¿no? Que también utilizaban maíz y también hacían un cierto tipo de de recursos. Entonces, pues tenemos que desde épocas prehispánicas hay un sinfín de panecillos hechos con con maíz que no necesariamente tenían la forma que conocemos de la tortilla, ¿no? Entonces, hay tacates, tipo de gorditas, los las, bueno, hay muchos panecillos, pero que precisamente quién es el interlocutor seguramente, pues, se imaginan, imagíneme yo europeo, imagíneme español, ah, pues, parece tortilla, por ejemplo, ¿no? Se empiezan a denominar. ¿Cuándo aparecen las tortillas? ¿Cuándo aparecen los comales? Y no en toda la época prehispánica hay comales, por ejemplo, ¿no? Y también, no solamente aparece eso, aparece toda una tecnología, la anistamalización con diferentes recursos, llámese con cal, con polvo de concha, con la propia ceniza, ¿no? De algunas maderas, etcétera. Entonces, es importante ver cómo un elemento que viene desde épocas prehispánicas se representa, se reproduce y reconfigura, y que llega hoy hasta nuestros días a ser apropiado por las diferentes, los diferentes grupos culturales y sociales de los mexicanos. Y esto tiene mucho que ver con los mitos de origen, ¿no? Con los mitos de la creación del quinto sol, ¿no? El popolvú, en cada una de las regiones donde hablan que somos seres del maíz, ¿no? Y que es el maíz no solo el que forma el cuerpo, sino también lo que te da de comer a este nuevo ser. Y entonces, empezamos a ver nuevamente la presencia de la identidad, la presencia de la transmisión generacional de estos simbolismos sobre lo que se come y se bebe, pero particularmente la tortilla va a tener un eje central y específico de lo propio, porque no nos lo expropiaron, no nos lo sobrepusieron a otras cosas. Claro, claro, hombres y mujeres de maíz, por supuesto, que somos los mexicanos, pero no sé cuál es el punto de vista de Mauricio Ávila que estudió gastronomía, yo veo ahora una gran cantidad de jóvenes, de hombres y mujeres que quieren adentrarse en los secretos de la cocina y volverse chefs y poner sus espacios, sus negocios. Tú dirías, Mauricio, que se enseña en las escuelas especializadas de gastronomía lo que es la cocina tradicional, se fomenta esta preparación de platillos de nuestra cocina ancestral, ahí está la tortilla, por ejemplo, y de repente podemos decir, bueno, una tortilla con chapulines y un poquito de aguacatl, qué maravilla, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Mauricio? Bueno, mira, realmente, pues ahora la carrera de gastronomía en México realmente esta licenciatura es algo que tiene muy poco tiempo, o sea, poco, entre paréntesis, tiene la primera escuela con la licenciatura fue en 1992, surge, entonces estamos hablando de apenas 31 años, es algo muy nuevo, surge en ese momento, pero realmente el boom viene hasta por ahí del 2005, 2006, que empiezan a querer estudiar mucho esto, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en México? Cuando saben estas escuelas, realmente se importa todo el método, la escuela franco-suiza para poderla estudiar, entonces es la forma en que están basadas las escuelas aquí en México, esto también se debe a que en México realmente nunca se ha estudiado como tal la cocina tradicional, es algo que a partir del 2010, sobre todo con la declaratoria que hizo la cocina mexicana como patrimonio cultural en material, se ha volteado a ver mucho y se están empezando a hacer algunos estudios, entonces, en cuanto a tu pregunta, sí hay, lo que sí puedo decir es que todas las escuelas tienen como la materia de cocina mexicana, pero es cocina mexicana, entonces se enseña todo tipo de cocina, sí, algo de cocina tradicional, a lo mejor no con ese enfoque de que es tradicional, o sea, de toda esa manera, cocina típica mexicana, cocina popular mexicana, en sí se ve cocina mexicana, es algo que sí existe, pero que se enseñe todo un método, toda una escuela de cocina tradicional, no porque no la hay, sí, hoy en día existen, por ejemplo, ya hay un par de universidades que tienen la maestría en cocinas de México, y entonces, sí, se le está invitando especialistas, se le invita a cocineras tradicionales, que es con quien realmente se tendría que estudiar la cocina tradicional, que es quien nos la puede mostrar, ¿no?, en cada uno de las diferentes regiones en el país, entonces hay esfuerzos, pero son cosas que se empiezan a hacer, ¿no?, hace un par de años fui a un, ¿cómo se llama?, un diplomado de cocina originaria del Estado de México, pero son pequeñas cosas que se van haciendo. Lo que sí existe entonces como un gran cuerpo, digamos, de conocimientos es esta cocina típica mexicana, que si la cocina yucateca, que si la cocina del centro del país, que si la del norte, que si los chiles en hogada, como decían, todos estos acompañados de tortillitas, que si los frijolitos y tal, pero la cocina especializada de estas cocinas tradicionales, todavía es muy nuevo, Yesenia, y pues tendremos que ir avanzando en ese rescate de la cocina tradicional, porque me imagino que muchas cocineras que tienen sus libros de recetas y todo, muchos heredados de sus mamás y sus abuelitas, pues son materiales que están ahí prácticamente desconocidos, ¿no? Así es, hay muchos esfuerzos y dentro de estos esfuerzos pues hay talleres, hay pequeñas colectivas de mujeres cocineras y hombres productores justo para ir mostrando como estos acercamientos. Ahí Lilia ha tenido mucho contacto con algunos de estos colectivos y de estos productores. Si gustas, Lili, complementar. Cuéntanos, Lili. Por supuesto, sí, el retomar la cocina tradicional, porque también se está hablando de esto como de retomarla, ¿no? Retomar las cocinas tradicionales. Hay varias colectivas y colectivos que desde desde sus localidades, desde sus espacios, desde sus esfuerzos, están tratando de retomar desde cómo se produce, cómo se obtienen los recursos a través de los cuales o por medio de los cuales se cocina o se generan ciertos alimentos. Desde la milpa, retomar también la milpa, porque hay que tomar en cuenta que también estemos con ciertos contextos económicos y sociales que han ido cambiando la forma de producción de varios alimentos. Entonces, la milpa ha empezado a caer en desuso no por una cuestión nada más de que los campesinos indígenas o no o áfro lo estén dejando, sino porque también hay un contexto económico en donde el campo está siendo muy complicado que la persona sobreviva del campo como lo hacía antes, por ejemplo. Pero bueno, hay colectivos que están retomando, por ejemplo, la milpa con las técnicas tradicionales, combinando el cultivo como se sabe que pasa en la milpa del maíz con el quelite con la calabaza, que eso permite enriquecer la tierra, que permite que otras generaciones aprendan las técnicas desde cómo se siembra, cuándo se tiene que barbechar, cuándo se tiene que recoger la planta, cómo se hacen ciertos rituales también, etcétera, por ejemplo. Entonces, hay colectivos que están haciendo eso. Otros que están tratando de llevar a otros lugares, ¿no? a extender los lugares donde los alimentos que producen estos colectivos, estos grupos, estas cooperativas también, nos lleguen a otros espacios como las ciudades también, por ejemplo. Entonces, también hay varios colectivos que están tratando de hacer esto, hacernos llegar a las grandes ciudades donde estamos acostumbrados a más bien comprar en otros lugares los productos, hacernoslos llegar a nosotras y nosotros, tratando de que de un precio justo con consumo local como un acto de confianza entre el productor, la productora y nosotros también, que aunque no tengan el sello de orgánico, pero sabiendo que se produjo en ciertos términos con ciertas técnicas tradicionales y tratando de cortar o acortar más bien la relación entre nosotros. Entonces, también tenemos eso y hay otros colectivos o cooperativas que a partir de estos ingredientes o recursos que se obtienen de esta manera están generando productos que ya llevan un proceso que no son ultraindustrializados ni industrializados como producir chocolate, bebidas, sopas, harinas, etcétera, un sinfín. Entonces, estamos viendo que en este país como en muchos otros están generando también estas estrategias para la continuidad de consumo de recursos tradicionales, alimentos tradicionales y también generar productos con base en estos alimentos. Pero podríamos decir entonces que hay una especie de mestizaje también en todos los que son estos procesos culinarios, o sea, de las cocinas tradicionales que existían en el México prehispánico y después con todas estas interacciones humanas con los españoles, la gente que vino de otros lados. Pienso, por ejemplo, Mauricio, en la invasión francesa de 1860 y tantos y en Puebla todavía venden algo que se llama el menjul, que es un menjulep, ¿no? O sea, y que era diferente pero que ahora aquí se transformó en otra cosa y que qué bárbaro, qué pegadores, no sé qué tengas que decir al respecto, Mauricio. Sí, realmente hay una cocina mestiza, creo que el mexicano reconoce su cocina como una cocina mestiza. Aquí sí hay que tomar en cuenta que son tantas cocinas que va a tener diferentes tipos de mestizajes. Hay cocinas que tienen una línea o un origen más, ahora sí, que originario, nativo de aquí, pero hay otras que a lo mejor no tienen nada que ver con cuestiones originarias, ¿no? O sea, a México llegaron, siempre se habla del indígena, ¿no? y del español, siempre se dice que la cocina mexicana es una fusión de cocina indígena y española, pero en realidad cuando uno empieza a analizar la historia es que de Europa llegaron españoles, portugueses, alemanes, franceses, griegos, polacos, con el batallón de San Patso llegaron de muchas zonas, llegó mucha gente de cercano oriente, de la región del Mediterráneo, de África, llegó, llegaron decenas y decenas de naciones diferentes del lejano oriente, toda la región de Indochina, de Filipinas, del Pacífico, entonces eso realmente hace un crisol impresionante dentro de nuestras cocinas, sí por lo que yo he estudiado o lo que yo he visto la gran base de nuestra cocina sí son las cocinas originarias, pero finalmente es un cúmulo de naciones, es que son decenas y decenas de naciones que han quedado aquí parte de su cultura y está dentro de nuestras cocinas, ¿no? Muchas veces se habla de otros países que son los países más pluriculturales en el mundo, pero creo que México es uno de esos países, lo que pasa es que nosotros los mexicanos nos mezclamos a tal grado que a lo mejor físicamente no lo, ya no lo vemos porque se pierden muchas características, pero dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra cocina en este, en este aspecto es algo donde lo podemos ver, ¿no? Podemos hablar de cantidad de comidas que si yo les digo vamos a comernos un guinatán, una patagorría, un macán, un zambaripá, una churupa, un linogao, sipá, es yanique, chopín, dicen, pues de qué está hablando, ¿no? Porque lo que se conoce, se los antojó, lo que se conoce es la cocina, la que seamos lo típico, pero finalmente todo esto, regionalmente hay cantidad de alimentos con todas estas culturas, ¿no? Y son cosas que son locales y se conocen, pues lamentablemente nada más en esa zona que hay que darlas a conocer más. Ciertamente, la voz que ustedes escuchan es de nuestro invitado, Mauricio Ávila, y también se encuentran con nosotros las doctoras Lilia Hernández y Yesenia Peña para platicar en torno al tema, es cocinas tradicionales como patrimonio, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y nos acompañen. Dice Mauricio, ha habido un crisol tal de influencias en México que ha construido a la cocina mexicana como una de las más importantes del mundo desde mi humilde punto de vista, no sé si esto sea verdad, se habla de la cocina francesa como ya lo mencionaba, se habla de la cocina china también, Yesenia, pero esta comida tradicional nos conecta con memorias emocionales, por ejemplo, con procesos identitarios que tú decías. Así es, antes de responderte, José Ángel, me gustaría nada más abonar a lo que dijo Mauricio y Lilia. En mi caso, yo considero que sí es un crisol, pero que este crisol no se dio en un proceso de fusión o de cocina fusión como lo conocemos en la actualidad, puesto que había desigualdades, había una serie de matices de poder y de tensiones que llevó a limitar ciertos alimentos, ciertos productos, ciertas formas de comercialización. ¿Por qué? Porque precisamente es a través del territorio de la alimentación y las prácticas curativas uno de los grandes vínculos que tenemos con la naturaleza y con las diferentes creencias que había anteriormente en los pueblos hispánicos y que continúan algunas de ellas en los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables entonces mientras que estos elementos no se dan en condiciones de igualdad difícilmente podemos hablar de una función sino que habría que ver todos estos procesos de tensión y cuestiones políticas. Ahora, por otra parte, hablar de culturas alimentarias es hablar de estos complejos que comentábamos de estas tradiciones que son las respuestas que dan los grupos a cómo no solamente se están adaptando sino integrando toda una manera de pensar el mundo. entonces en cada una de estas culturas alimentarias pues hay comida hay cocina a través de las cuales se van generando hábitos se habitan ciertos espacios se habitan ciertas se habilitan ciertas negociaciones interacciones donde hay valores jerárquicos también de una estructura social muy fuerte y esto es real pero como bien comentas José Ángel hay memoria hay una memoria corporal una biografía sensorial un gusto que muchas veces ese gusto que nos evoca a la casa a la familia al hogar a la abuela al abuelo al potrero ¿no? a los lugares lacustres etcétera ha sido secuestrado ¿no? por también una serie de productos ultraprocesados que muchas veces secuestran el gusto ¿no? y nos sabe más rico unas papitas y un gantito y una soda que un agua de choconocle o un nopal ¿no? me ha tocado gente que nopal como bien comentábamos en las regiones dicen como que ¿para qué? ¿no? y otros otros grupos que dicen bueno lo que tienen que patrimonializar ustedes pues es la la el refresco de de cola negro que todo mundo conoce porque es lo que más se bebe porque no hay agua entonces empezamos a ver esas realidades dentro de también de las poblaciones este juego de pensar la posibilidad de un valor cultural un tradicional un típico un popular está mediado por muchas tensiones y dentro de estas tensiones como bien lo comentaba Lili hay procesos de negociación económicos y políticos que exceden al sujeto como el hecho de qué recursos llegan a la zona ¿no? cuáles son los alimentos que llegan hay posibilidad o no de la producción de autoconsumo de intercambios hay apoyos gubernamentales o no lo hay y todo esto ¿qué crees? se va hasta la cocina y es lo que cocinamos ¿no? lo que comentábamos y precisamente por eso así como en el pasado surgían recetarios de el recetario de de una empresa que vende leche condensada para que sepan cómo se produce ese cómo se puede preparar ese recurso pues ahorita tenemos toda esta vorágine de cómo preparar los recursos ultraprocesados de la inmediatez y que para algunos no son considerados alimento ¿no? para otros son considerados como los gustitos el picar la colación exacto y para otros más son considerados ya como parte de lo que vamos a consumir en casa en nuestras cocinas ya sea en la mañana tarde o noche entonces esto es cómo se ha ido adaptando la realidad no nada más es que yo compro los alimentos y tengo mi libertad y soy lo que como sino también como lo que soy pero muchas veces esta segunda pregunta de que como lo que soy ¿qué crees? está mediado por todas estas relaciones de poder ¿no? y muchas veces dejamos de lado que se come cómo se come cuándo se come ¿por qué? porque no pensamos todas estas relaciones más allá del recurso la tecnología el hábito o la comensalidad sino estas presiones que hacen que cambien mi valor cultural que cambien mi hábito y mira ante la rapidez y la inmediatez poco se puede hacer muchas veces ¿no? entonces y va de la mano con los estilos de vida ¿cómo lo que puedo? ¿cómo lo que puedo? si soy estudiante ¿cómo lo que puedo? y así nos vamos ¿no? esta cuestión importantísima de la cocina tradicional o las cocinas típicas la cocina en general en la preservación de elementos culturales pienso ahora en el Día de Muertos que nos gusta tanto que significa tanto a los mexicanos mi querida Lilia y que compramos pan de muertos de septiembre bueno ya desde junio ahora ya cambió sí es que las fiestas implican muchos elementos sociales culturales y económicos ¿no? por ejemplo el Día de Muertos en particular está muy relacionado con la ofrenda y la ofrenda implica pues desde ciertos rituales para algunas personas no todas ni todos hacemos rituales algunas ceremonias pero la ofrenda en particular como su nombre lo dice estoy dándole a las personas a las que estoy recordando sea porque sean cercanas o cercanos a mí o porque pongo la ofrenda porque es una tradición familiar o porque estoy retomando y recreando porque a lo mejor mi familia no lo hacía pero a lo mejor yo ya decido retomar esto de las ofrendas y hay en redes sociales o porque leí que desde el día 28 a ciertas personas se les ofrece a los que murieron por accidente a los que no se dieron cuenta que murieron a los niños a los adultos etcétera y que implica darles ofrenda pues quiere decir dar dar como una forma de reciprocidad ya sea flores alimentos bebidas vela sal agua dependiendo y cuando hablamos de los alimentos pues justo tiene que ver con lo que si hay seres queridos a los que se les está poniendo la ofrenda lo que les gustaba comer y ese que les gustaba comer es muy variado porque puede ser desde ciertos alimentos muy cotidianos ¿no? no sé su chicharrón en salsa verde tal vez que le gustaba su cerveza que le gustaba su vino que le gustaba cierto tequila cierto mezcal hasta alimentos como más tradicionales como alimentos procesados y ultraprocesados si hay una una crítica que en algún momento surgió es que en muchas ofrendas ya veíamos cierto refresco que ya Yesenia mencionó las negras aguas del imperialismo exactamente o las latas pero es que también hay que tomar en cuenta que si en la ofrenda se pone lo que las personas solía consumir y que estamos hablando incluso de muchos lugares o muchas comunidades en Chiapas o Oaxaca donde ni siquiera hay agua y se introduce este refresco como una forma de solventar esto y que además se vuelve parte del gusto de las personas pues tengo que ponerla en la ofrenda claro porque para la persona es la parte simbólica de lo que la persona solía consumir entonces es muy complejo es bastante complejo hasta donde entran ciertos alimentos como bien comentó Yesenia y las relaciones que están en juego y como entran en el gusto Eric Schlosser en Fast Food Nation menciona justo como estos alimentos ultraprocesados tienen tanta importancia porque también juegan con el gusto juegan con el gusto el azúcar la sal lo grasoso y lo picoso a sabores tan fuertes que hacen que lo demás ya no guste y como se generan hasta adicciones por ejemplo Nuevas categorías de sabor y tal por supuesto Mauricio o sea tú lo debes saber y seguramente a lo mejor hasta lo has hecho porque seguimos inventando seguimos trabajando seguimos combinando ingredientes para crear nuevos platillos nuevos guisos ¿no? ¿y qué dirías tú por ejemplo de algo como la llamada guajolota o torta de tamal por ejemplo cómo se cómo está digamos interactuando con el tamali prehispánico la torta el pan francés ¿no? y esta combinación contemporánea mexicana que además este dicen que es muy engordador bueno pues mira este tipo de comidas yo las puedo decir las clasificaría como cocina popular ¿no? no tanto dentro de la cocina tradicional mucha esta cocina popular pues es es del gusto de la gente es lo que decíamos no toda la cocina es tradicional no toda es típica otra es popular pues ¿qué puedo decir? pues está bien o sea ahora sí que a quien le guste está bien es una forma también pues sobre todo de la ciudad cuando se tiene prisas de poder este cargarlo de poder este comer algo fuerte algo que te dé energía entonces eso es pero bueno son de estas cosas que van surgiendo nuevas que utilizan muchos elementos también que son tradicionales y pues que entran dentro del gusto de la gente que llegan a ser importantes incluso en formas de comer los mexicanos somos muy ingeniosos en ese sentido yo ya vi torta de chilaquiles torta de flautas hasta torta de gelatina Mauricio exactamente bueno es que el mexicano lo que pasa es que al mexicano le gusta comer ¿no? sí porque hay otras culturas que a lo mejor no son tan tan dados a la a la cocina o la cocina no juega el papel que juega dentro del mexicano ese placer hedonista extraordinario es que esto es parte de toda esta cultura de México yo siempre comento cuando doy clases y muchas veces lo comentas que realmente la comida en el mexicano tiene presencia en todo o sea para la comida del mexicano desde antes de nacer ya está presente la comida ¿no? ¿por qué? porque hay alimentos especiales por ejemplo para el embarazo ¿no? hay algunas comidas que se prohíben también durante el embarazo ¿para qué? para que nos desarrollemos bien para que la mujer sea fuerte y pueda tener un buen este un nacimiento y luego hay comida cuando nacemos ¿no? porque hay festejo de que hubo un nacimiento también las mujeres llevan otro tipo de alimentación las primeras semanas cuando nacen para poder lactar bien para ser fuertes y a partir de ahí hay comida durante toda la vida para diferentes celebraciones bautizos bodas dependiendo de las celebraciones en las diferentes partes del país que se lleven a cabo pero también cuando hay enfermedad ¿no? tradicionalmente hay comidas que no sé si te picuna la crán digamos se come en ese momento algo lo que tú quieras pero ya después nada más a lo mejor tortillas tostadas y queso seco a lo mejor linogao o sea hay comidas para la enfermedad también o para ciertas cuestiones y incluso el día que morimos hay comida porque hay comida especial para para funerales para velorios ¿no? entonces son comidas que a lo mejor las hemos probado cuando hemos asistido pero es comida especial para esos momentos y incluso después de haber muerto cada año cuando se nos recuerda sigue habiendo comida entonces esa es parte de la cultura del mexicano por supuesto y en ese sentido a ver te pregunto y me gustaría que me respondieran los tres pero ya que tienes la palabra ahorita Mauricio de los platillos de la comida tradicional mexicana que has probado ¿tienes un favorito? alguien que dirías este es el que más me gusta mira realmente puedo decir que no tengo un platillo yo me dedico realmente a viajar por todo el país como investigador de cocina tradicional y es que todo me gusta y en cada lugar creo que también cada comida tiene su lugar ¿no? si voy acá al caribe mexicano podría comer diario ceviche ¿no? el ceviche tradicional que nada más con limón y todo picado pero si voy al norte o la guachille de Sinaloa exactamente o si ando en Sonora voy a querer este coyotas en fin realmente me gusta todo o sea no te puedo decir que hay una comida hay comidas muy particulares por ejemplo el guinatán que es un pescado seco cuatete que se cocina en leche de coco con chile guajillo y especias ahí de de la barra de Coyuca que es una de nuestras influencias por ejemplo de de lejano oriente entonces hay cosas especiales ahora sí que todo México tiene para entrar para arriba y y hay que conocer oye y antes de que nos contesten nuestras amigas dime cómo le haces para probar todo y estar delgado así como estás ¿haces algún tipo de dieta particular o qué? no no se necesita no se el organismo no pero como un poco de todo pero sí hazte lo suyo ¿cuál es la tuya Yesenia? tu comida favorita tradicional si pudieras mencionar alguna de entre las muchísimas que existen ¿no? claro bueno yo me sumo a Mauricio cada región tiene lo suyo y me encanta pero pues un bote pronto justo creo que como bebida una de las principales que siempre estará en mi corazón es el aguamiel y el pulque y por supuesto el chocolate eso en cuanto a bebidas y en cuanto a comidas dependiendo la región voy al norte por ejemplo y parece mentira pero uno de los platillos más tradicionales que va de la mano con el entorno con las estrategias de supervivencia y para generar fuerza por ejemplo en estos contextos de pandemia pues todo lo que corre todos estos animalitos del campo donde en mi corazón siempre va a estar presente uno de los más emblemáticos y que por lo mismo se ha vuelto tabú y rechazado en otras partes de México que es la rata de campo el caldo de rata en Zacatecas claro en Nuevo León también en Icamole en muchas zonas y en el centro de México creo que uno de los platillos más emblemáticos que he comido y que tiene un carácter sumamente ritual es tanto el Zacatamal como el Zacahui tanto en Hidalgo como en la zona de la Huasteca o sea hay una infinidad y vas al mar y como bien dice Mauri vas a las zonas de afrodescendencia y no olvídate hay delicatessen que uno ni siquiera se imagina y que trabajamos juntos entre innovación y tradición para la transformación y dinamismo de los gustos y vigorizar las cocinas tradicionales también nos faltas tú Lili con este comida tradicional favorita si es que hay alguna y para ir después con qué es lo que pasa por ejemplo con estos platillos por ejemplo de la comida tradicional que de repente pues el mercado se apodera de ellos y vemos por ejemplo tamales empaquetados en todos lados digamos que de ahí nos podríamos ir a la otra que nos dices primero que te gusta bueno es que si no sé cuando haces esa pregunta empiezo a pensar en todo pero por ejemplo si voy a hidalgo la barbacoa la barbacoa por supuesto aunque también me fascina la torre de aguamiel la torre de aguamiel es algo que me parece delicioso y la mezcla de sabor que tiene pero si pienso también no sé en un atole de masa me encanta el atole de masa por ejemplo y si pienso en el norte en el norte sus tamalitos norteños qué hacen son chiquitos son diferentes al de vaya yo soy del centro del país y estoy acostumbrada a esos tamalotes que son fuertes que son parecen conejos los tamales pero el tamal norteño es muy rico tiene un sabor muy particular que a mí me encanta por el tipo de mezclas que tiene de sabores que son diferentes a los que usamos más hacia el centro por ejemplo eso por nombrar algunos y si voy al sur bueno pienso en la península y pienso en en cochinita en cochinita por ejemplo y otros tipos entonces como que hay una gran variedad pero si me preguntas por cocina popular mi corazón mi corazón está con la sopa de fideo seco que hacía mi madre anda ahí está no pues eso es maravilloso y con lo que yo vengo de familia que mis abuelos eran agricultores entonces ir allá cada cada cierta temporada que íbamos entonces el desayuno era huevo con frijoles de sus gallinas y de los frijoles que ellos cultivaban entonces eso para mí tiene un significado muy particular por ejemplo comer huevo y con las tortillas recién hechas del maíz no digas más no digas más y esta apropiación del mercado de estos elementos tradicionales como los tamales empaquetados ¿qué opinión les merece en Mauricio? híjoles es que mira yo como me dedico realmente a cocina tradicional pues creo que ya algo que hemos platicado mucho también la cocina hablamos de cocina tradicional de cocina típica de cocina popular pero también ya llega un momento en que esta cocina se hace comercial se industrializa también y entonces creo que en ese punto ya pierde mucho de todo esto o sea son cosas que en muchos casos son milenarias son cocinas tan antiguas también algunas son centenarias todo este mestizaje que se hizo y entonces van perdiendo todo eso que hay todo un contexto cultural que tienen todos estos alimentos y bueno pues van perdiendo esa parte o sea pierden ya todo es homogéneo completamente y pues es eso lo mismo decían con el pan por ejemplo de muerto que ya lo hay durante todo el año entonces ya pierde ese en cierta forma esa ocasión especial pero también ya no se preparan como antes que ahora ya le llaman pan de muerto es que pan de muerto son todos los que se hacen para esa ocasión el que ven con los huesitos arriba se les llaman hojaldras por ejemplo entonces ya hasta eso se perdió entonces creo que eso es lo que pasa ya cuando se industrializan a cierto grato estos alimentos pues pierden toda esa esencia ya la gente no los entiende como son ni tiene esos sabores se desnaturaliza digamos esa esencia Yesenia sí comparto con Mauricio creo que en ese sentido como el caso que propones del tamal hay una pues digamos un cambio ¿no? de pensar la comida ¿no? dentro de esta practicidad y una desarticulación de los momentos emocionales de los momentos simbólicos significativos para la gente tanto en su dieta festiva o dieta cotidiana y que en ese sentido muchas veces la relación que tiene el alimento como el caso del tamal que pues tenía una relación de alimento pues de tipo de ofrenda de un alimento importante en nuestras relaciones cotidianas aunque pareciera que crece va perdiendo su sentido vital y de ahí la importancia de pensar nosotros que estamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de hacernos algunas preguntas ¿no? esta relación de lo local frente a lo global que pues ya está aquí ¿no? ¿cómo va a trascender lo tradicional? si lo tradicional lo vamos a seguir enfocando al origen la antigüedad la identidad la transferencia de conocimientos la conservación o los intercambios vitales por la movilidad humana por la dieta industrial etcétera y entonces pues esto nos vuelve a posicionar de hasta dónde ¿no? hasta dónde se puede intervenir algún alimento bebida o la propia cocina tradicional si no se quiere poner en peligro la especificidad que genera diversidad en su articulación cultural y local y articulación nacional ¿no? o sea hasta dónde porque también recordemos que los procesos de patrimonialización implica la selección de algunos elementos y que esto va de la mano con una serie de políticas que ya comentábamos que generan tensiones y que hace 11 años porque este año la cuestión de de que estamos en la lista de patrimonio y material de la cultura ¿no? a través de la cocina tradicional mexicana que van a cumplir 11 años pues ¿qué ventajas tuvo? ¿qué desventajas? ¿cómo impactó a los pueblos? ¿no? ¿cómo impactó a los pueblos originarios? las cocineras tradicionales ¿cómo tuvieron que incorporar una narrativa del poder y de la patrimonialización a su discurso para poderse montar en esto? ¿y cuántos otros se negaron también? ahorita están totalmente molestos con las políticas que se hicieron pero sin embargo curiosamente lo hemos platicado Lidia Mauricio en otras charlas lo hemos comentado que las propuestas de una cocina tradicional mexicana son de un carácter amplio y que pretenden justo activar las cuestiones agrarias las cuestiones rituales los conocimientos ¿no? la transferencia y la de estos conocimientos pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde está esa medida para no desarticular lo que ya ha habido de problemáticas y tensiones y que hoy en día podemos ver incluso como una resistencia de los pueblos ¿no? resistencias culturales exacto resistencia de estar a invitar oye Lili Hernández pero ¿qué dirías por ejemplo si dentro de 50 años los mexicanos seguimos comiendo estas cosas dorilocos espantosos que venden por ahí con zanahoria rayada y pepino y gomitas y chile y cacahuate si los seguimos comiendo ¿podría llegar a pensarse que esto podría convertirse en una comida tradicional que dentro de 50 años digan ah mira es que esto es lo tradicional de la Ciudad de México lo que comía tu abuelito yo creo que yo creo que no en dado caso es un poco un alimento que se vuelve popular bueno y que tiene que ver con esta construcción también de los sabores y tendríamos que analizarlo muy bien que estamos haciendo y como lo hicimos para llegar a este grado yo creo que no es un es un es un es un ejemplo de como algo que se vuelve como un antojo por así decirlo se industrializa y como las empresas lo toman así como toman el tamal y lo convierten en un tamal empaquetado como también el ejemplo de los dorilocos viene mucho de esto que Yesenia nos recordó que pasa en su tierra estos elotes que se servían con cremas con quesos con cacahuates pero no el cacahuate japonés ya industrializado o que ya habían salado enchilado sino el cacahuate que era costado y que lo abrían y lo consumían o que llevaba frijoles también porque yo los llegué a ver también con carne etcétera hay que tomar en cuenta que lo que pasa aquí es que estamos hablando de que ciertas empresas renuevan las formas de consumo de sus productos ultraprocesados y eso fue lo que hicieron los dorilocos están los stands en cierto transporte público pero son los stands de la marca que se puso ahí y que empezó a popularizar el consumo y con que ya no es la crema natural que era de allá del norte es la crema envasada ya no es el cacahuate tostado natural que habría es el cacahuate que se vende ultraprocesado con las gomitas con las salsas ya no la salsa que se hacía es la salsa envasada estamos hablando de que las empresas encuentran la manera de que sus productos sean reinterpretados y tomados como parte del gusto y reinterpretan lo que era un antojo construido de otra manera el mugrero que dice Yesenia pero todavía era con elementos e ingredientes que venían todavía de cierta lógica ahora reinterpretados por las empresas y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de unos dorilocos o cuando hablamos de un tamal empaquetado y que entonces tendríamos que ver qué hacemos al respecto y cómo estamos construyendo la visión del alimento incluso de lo que aquello que se vuelve antojo o que se vuelve ocasional porque vas pasando y se te antoja y lo comes que ya también estamos viendo elotes que nos venden tapizados de los doritos triturados etcétera cuestiones así de frituras trituradas ultraprocesadas hay que ver que esas reinterpretaciones si vienen también de la población no lo podemos negar pero que inician con que las empresas generan una reinterpretación de cómo se puede usar su producto que ya no es solamente que compres la bolsa de la fritura para que te la comas ah mira ahora lo puedes hacer así ahora lo puedes hacer así qué interesante qué interesante y es un tema absolutamente pues inabarcable no y menos en una charla de tan poco tiempo hay tantas aristas tantas posibilidades tantas reflexiones que se podrían hacer yo les agradezco infinitamente y les quisiera pedir si tienen alguna recomendación que hacernos para saber un poco más del tema algo que quieran agregar antes de terminar esta charla que me ha parecido muy interesante Mauricio Ávila ¿qué nos dices? bueno pues agradecerte mucho el haber estado aquí en el programa y lo que les puedo decir es que la cocina mexicana es una de las tres más grandes del mundo junto con la China y la de la India pero por ser territorios tan grandes con tanta cultura con tantos ecosistemas y que la cocina mexicana realmente no se conoce hay que conocerla a donde vayan este siempre buscarla y la cocina mexicana no tiene necesidad de reinventarse como lo han querido hacer hoy en día la cocina mexicana tiene necesidad de conocerse y de mostrarla al mundo eso es lo que se necesita y solo puede ser eso pues que perdura nuestra cocina tradicional que viva la cocina tradicional mexicana gracias Mauricio Ávila un placer escucharte Lili Hernández pues un poco también continuando la idea de Mauricio exploremos conozcamos a nivel local tanto aquí los que vivimos en ciudades como cuando vayamos a otros lugares y pues exploren también hay muchas publicaciones el INA el INA tiene muchas publicaciones entren a la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que conozcan los textos y trabajos que hay sobre historia de la comida historia de la alimentación cocinas tradicionales también exploren en Educal están todos los recetarios de cocina tradicional popular indígena por ejemplo que se han hecho también para irnos si no conocemos irnos haciendo una idea y cuando viajemos y cuando vayamos a los lugares pues busquemos justo exactamente Yesenia Peña que nos dices para terminar pues nada que la cocina tradicional es un patrimonio inmaterial de la cultura y que debemos de relacionarlo con el patrimonio biocultural ya que sin territorio no hay comida y no hay procesos curativos y por lo mismo generar un sentido crítico para ver esta relación de la tradición con los mercados globales con un arquetipo culinario único y esto que decía Lilia y Mauricio ¿por qué redefinir nuestros platillos si todavía ni siquiera conocemos tanto de nuestras culinarias así que los invito a como buenos glotones que somos nosotros a conocer más de estas historias culinarias pero sobre todo a ir con los hacedores y las hacedoras del conocimiento a nivel local en los pueblos en las comunidades donde siempre habrá alguna cocinera o algún productor o algún cocinero o alguna productora que nos abrirán sus puertas para que nosotros podamos encender este juego ancestral pues ahí está muchísimas gracias queridos amigos doctora Yesenia Peña Lili Hernández Mauricio Ávila ha sido de verdad un privilegio poder conversar con ustedes a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a su generosa participación y también agradecemos a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y solo me resta comentarles que en la realización participó la coordinación nacional de difusión a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes en la producción y grabación Evan Ibaldo Morales la edición de Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas mi nombre es José Ángel Domínguez espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar muy pronto hasta luego las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Instituto Nacional Instituto Nacional Instituto Nacional